El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, afirmó que no era posible que su país siguiera sin tener relaciones diplomáticas con la segunda economía del mundo, que es China. Medina dijo que tiene la esperanza de tener un proceso de cooperación amplio con el gobierno chino, que pueda ser beneficioso tanto para China como para la República Dominicana. Los dos países anunciaron el 1 de mayo, tiempo de Beijing, el establecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores en un comunicado conjunto firmado por el consejero de Estado y canciller chino Wang Yi y el ministro de Relaciones Exteriores Dominicano Miguel Vargas. Con información de la Oficina en Santo Domingo, República Dominicana, Noticias Xinhua.